Ahora que puedo contemplar la vida Y entender que todo es como debe ser Cada proceso esconde su sabiduría Y cada cambio al final es para bien Igual que una semilla Que brota desde adentro hacia afuera Y luego va a crecer Y viendo esto entendía Que todo cambio es así Dime si lo entiendes tú Tú Dime si lo entiendes tú Tú Nos enseñaron a esperar pacientes A que algún día llegue alguien con la salvación Algún mesías, un heroico presidente Que a los problemas en el mundo encuentre solución Pero aún no llega ese día Y mientras...